Porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? En brío y vacío en mi corazón, pagarías un rumbo sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por algo en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? En brío y vacío en mi corazón, pagarías un rumbo sin dirección. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Muy buenas tardes. Así como dice la melodía, por las gracias de él, estamos aquí presentes esta tarde en Crónicas de Salud. 92.5 CDN Radio 89.7 es para el Gran Cibao. Como otro día especial para ustedes aquí en su revista de salud, con temas sumamente importantes para esta tarde. Sobre todo aquellas madres embarazadas, que hoy vamos a tratar el término de parto pretérmino, parto prematuro. Pero sobre todo, vamos a tratar lo que es el tema de la acnea del recién nacido. Una de las causas más graves que ocurren a este grupo de niños que nacen prematuros y que son muchas veces como causa de muerte, estos grandes trastornos del nacimiento en bebés menores de 37 semanas de gestación. Eso es el llamado término prematuro. Aquellos niños que nacen ya sin poder completar sus 40 semanas de gestación, como son consideradas el embarazo de término. Así que esperamos que los amigos que en esta tarde nos están sintonizando, recordarles el tema central de hoy para que puedan escuchar a un invitado especial. Hoy nos llenamos de honor de tener en nuestra cabina aquí en CDN Radio al Dr. Cristian Mateo, quien es médico pediatra perinatólogo y además es el coordinador de la residencia de pediatría del Hospital Universitario Maternidad San Lorenzo de los Minas. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Le damos las gracias a nuestro querido invitado por estar aquí con nosotros. Así que muy atento, porque hoy tenemos una tarde especial para cada uno de ustedes, para que hagan sus preguntas temprano, para que el Dr. Cristian Mateo se las pueda responder y así poder cuidar a aquellas madres que en su hogar hoy, por casualidad y por cosas de la vida, pues tienen un bebé prematuro o que quién sabe si usted que está embarazada en este momento y no está escuchando de repente por cosas de la naturaleza, algún tipo de infección, alguna de las causas que producen lo que es el desencadenar a un parto prematuro, le toca a usted tener un parto prematuro, sepa cómo enfrentar esta realidad que es alrededor del 10% de los nacimientos en casi todo el planeta Tierra. Así que esperamos que ustedes se mantengan en sintonía con nosotros aquí en CDN Radio. Noticias de Salud El Día Mundial del Lupus Hoy, 10 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Lupus. Esta fecha está patrocinada por la Federación Mundial del Lupus, The World Lupus Federation, que es una coalición de organizaciones de pacientes de lupus de todo el mundo que se unió para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Cada día, más de 5 millones de personas en todo el mundo luchan con las consecuencias a menudo debilitantes para la salud del lupus. Una enfermedad potencialmente fatal, autoinmune, capaz de dañar cualquier parte del cuerpo, incluyendo la piel, el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. Si quieres volver a escuchar algunos de nuestros programas, síguenos en nuestro canal de YouTube, Crónicas de Salud 92.5, y en nuestras redes sociales en Facebook, Crónicas de Salud CDN, en Instagram, arroba Crónicas de Salud, rayita abajo 92.5, y en Twitter, arroba Crónicas de Salud. Bien, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, el tema de hoy aquí en Crónicas de Salud es el parto prematuro, y sobre todo nos vamos a hacer un enfoque en lo que es la acnea del recién nacido, una de las complicaciones que se dan en estos niños prematuros. Es importante decirle que se define como parto prematuro que era ocurrido antes de las 37 semanas de gestación, y que además está prácticamente este nacimiento prematuro ocurre entre el 6 y el 10% de la población de la mayoría de los países del mundo. Mientras más corto es el periodo de embarazo, más alto es el riesgo de complicaciones en estos bebés. Estos niños nacen de forma prematura, tienen alto riesgo de muerte en sus primeros años de vida. Existen también un alto riesgo de desarrollar serios problemas de salud, como son parálisis cerebral, enfermedades crónicas de los pulmones, problemas gastrointestinales, retraso mental, pérdida de la visión, y también pérdida del oído. Así que hoy, como le habíamos anunciado, tenemos invitado al doctor Cristian Mateo, quien es médico pediatra perinatólogo, y que además es el coordinador de la residencia de Perinatología del Hospital Universitario San Lorenzo de los Minas. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El parto pretérmino en evolución y la prematuridad en sí es la principal complicación como mortalidad en la población infantil, siendo la primera causa de muerte en los recién nacidos prematuros. No solamente el impacto es por la mortalidad. Más de un millón de recién nacidos mueren en el mundo entero a causa de la prematuridad. Pero el porciento restante, un 33% de ellos, de los que sobreviven, tienen algún tipo de complicaciones. Algunas complicaciones tempranas, como del tema que vamos a tratar hoy, de la acnea, síndrome de distrés respiratorio, también complicaciones metabólicas, como hipoglicemia, hipotermia, complicaciones también hemorrágicas, hemorragia pulmonar, hemorragia intraventricular y múltiples complicaciones que van, que pueden ir desde la retinopatía del prematuro, que puede ocasionar un niño ciego, hipoacusia, que puede darle sordera a futuro, parálisis cerebral y niños con problemas de convulsiones, retrasos psicomotores, problemas con el aprendizaje, con el lenguaje. Entonces, nos impacta no solamente la alta mortalidad, sino también las complicaciones que presentan aquellos que aún así sobrevivan. O sea, doctor, que las escuelas que produce el parto prematuro, muchas de ellas pueden ser prevenibles. Como el caso de la ceguera, que produce esta prematuridad, que muchas veces la complicación no es básicamente por la prematuridad per se, sino a veces por el uso abusivo y descontrolado del oxígeno que se les pasa a estos recién nacidos de una manera no controlada. ¿Cuáles de estas complicaciones podemos llamar que son prevenibles y cuáles no? Hay complicaciones que podemos prevenir y tratar a temprana edad. Por ejemplo, en todo recién nacido prematuro, se le debe de realizar una evaluación visual y auditiva. En la visual estamos viendo cómo está el comportamiento de la retinopatía del prematuro. En algunos casos, con medicamento puede ceder, en otros casos se le da láser o crioterapia y puede prevenirse la ceguera. Siempre que tenga un recién nacido prematuro, hay que hacer evaluación visual, al igual que la evaluación auditiva con audiometría, en ocasiones potenciales evocados auditivos. También hay otras complicaciones asociadas, como usted decía, al tipo de medicamento que utilicemos, al oxígeno, la ventilación mecánica, que ya vamos a depender del manejo medicamentoso que tengamos con el recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal. O sea, doctor, que inmediatamente uno de sus bebecitos nace por debajo de las 37 semanas. No siempre son llevados a esa unidad de neonatología donde se colocan en una incubadora especial para mantener el calor y la oxigenación necesaria y que muchas veces esos niños no solo pueden estar en esas incubadoras, sino que necesitan también de equipos sofisticados como son los ventiladores para poder preservar la vida de ellos. ¿Esos que en qué porcentaje, doctor, su hospital maneja esa cantidad de niños prematuros? Realmente se consideran que son de muy altos costos el manejo de estos casos. Como usted decía al inicio, la prematuridad en porcentaje, la incidencia a nivel global es de un 6 a un 10%, pero nuestro hospital, debido a las condiciones que tenemos, la alta tasa de natalidad, el estado también que tenemos socioeconómico que rodea nuestro hospital, pobre chequeo, las consultas prenatales, pacientes que no llegan con antecedentes infecciosos, tanto infecciones vaginales como de orina, las anemias y ningún control prenatal puede llevar a que ese porcentaje de prematuridad aumente. En nuestro hospital, el parto prematuro, la prematuridad, oscila de un 10 a un 14%. En el año pasado, 2016 fue de un 12%, siendo una de las incidencias más altas de parto prematuro en el país, que generalmente se ha mantenido, según la encuesta Endesa 2014, entre un 8 a un 9%. O sea, doctor, qué bueno que usted menciona la importancia de los chequeos prenatales en una mujer embarazada. Si nosotros, pues, como médicos tetras, hacemos los rigurosos chequeos donde determinamos la presencia de una orina sana y hacemos un cultivo de secreción vaginal y encontramos que no hay procesos infecciosos, debido a que estos son los dos principales casos, aunque la mayoría de los pacientes que hacen embarazo prematuro o amenaza de parto prematuro tienen una causa desconocida. Sí sabemos que hay factores externos que pueden ser responsables de que den inicio a estas contracciones molestosas antes de tiempo. Ejemplo, como usted muy bien menciona, la presencia de una infección de vía urinaria, que por lo regular muchas de esas pacientes lo hacen de manera sintomática. Son bacteriuras sintomáticas y eso es grave. Por eso es la importancia de hacerlo de una manera de pesquisaje. Pero además, estas pacientes que cursen con algún tipo de infección vaginal, ya sea bacteriana, y cuando no se hace el cultivo, entonces son capaces no solamente de iniciar por a través de una infección de manera ascendente que ocurre hacia la cavidad uterina, sino que son también responsables de muchas de ellas de la ruptura prematura de las membranas, que ya cuando hablamos de ruptura prematura de membranas, pues entonces sabemos que estamos en la presencia ya prácticamente e inminentemente de un parto prematuro, siempre y cuando ocurra esto, por debajo de las 37 semanas. Doctor, entonces, usted entiende dentro de las consultas chequeo prenatal la importancia que tiene, sobre todo el cultivo de secreción y el uroanálisis. Hay muchos médicos que esperan que el paciente tenga una infección de orina, que llegue con manifestaciones de dolor a nivel lumbar, que llegue con disuria, o sea, el dolor y molestia al orinar, que llegue a la paciente con fiebre para mandarle a hacer un cultivo. No, está reconocido y ya está de archiestudiado que las pacientes embarazadas deben realizarse a las 16 semanas un primer cultivo, aunque no exista ningún tipo de signos y síntomas de infección de IVA urinaria y eso entonces entregaríamos así al doctor Cristian Mateo como nuestro invitado y perinatólogo esta tarde, un bebé que no sea prematuro y en condiciones óptimas, porque no solamente hablamos de parto prematuro como causa que inciden estas infecciones, es que también esas infecciones se transmiten a los niños y entonces el niño nace con una condición que el doctor Mateo nos va a explicar en este momento. Sí, y la segunda causa de procesos a nivel de los prematuros, después que la prematura es como complicación, tenemos la sepsi neonatal temprana, que es una infección que llega recién nacido a través de la madre, que puede ser tanto por vía hematógena como por vía ascendente, si estamos hablando de infección vaginal o de una infección de vía urinaria, pero no solamente complica las infecciones per se de la madre, sino también que por su propia prematuridad, el recién nacido está inmaduro y por su inmadurez que presenta, tiene disminución de la inmunidad, por lo tanto, es más hábil a poder infectarse, no solamente con gérmenes propios de la madre, con infecciones que haya padecido la madre, sino también con infecciones que son asociadas a la atención en salud. Más aún estos prematuros, cuando son prematuros extremos, prematuros tempranos, que tenemos que realizar algún procedimiento invasivo, desde técnicas de reanimación, intubación endotraquial o también el uso de los ventiladores mecánicos. Entonces, cada día la tecnología ha hecho que se salven cada día niños más prematuros, pero eso también ha ocasionado que cada día tengamos más complicaciones asociadas a esa misma tecnología que estamos utilizando en los prematuros. Anteriormente, solamente hablamos de un producto inmaduro por debajo de las 26 semanas, un prematuro temprano y un prematuro moderado y un prematuro tardío, pero con la tecnología, el uso de sulfactantes ogenos, el uso de citrato de cafeína para la acnea del prematuro, el uso de los esteroides prenatales para la madurez de los pulmones de los recién nacidos, intraúteros en la madre y también el uso del incubador y de los ventiladores, podemos utilizar que esos recién nacidos ya de 23, 24, 25 semanas que antes todos se consideraban inmaduros y morían, se están salvando en países desarrollados y en nuestro país también se están salvando aunque no un porcentaje tan alto como países desarrollados. Entonces, ya la clasificación de la prematuridad cambió. Entonces, ahora tenemos una nueva clasificación que es un prematuro extremo que son aquellos prematuros que van en una edad estacional desde las 22 hasta las 25 semanas de edad estacional. Prematuros tempranos que van de las 26 a las 29 semanas. Prematuros moderados que van de las 30 a las 33 semanas y prematuros tardíos que son aquellos que van de las 34 a las 36 semanas. Antes, nuestra tradición como país decían que los chomecinos no se salvaban y era que seguían siendo prematuros presentaban complicaciones pero como tenían buen peso y estaban borderline cerca del límite de un recién nacido a término se le entregaban a los padres y no tenían el mismo cuidado que se debe de tener con un prematuro. Por eso todo recién nacido prematuro debe de ingresarse porque cada uno dependiendo de la edad estacional tiene complicaciones diferentes. Obvio, las dos complicaciones más importantes van a ser desde el punto de vista respiratorio. Número uno, el síndrome de distrés respiratorio que anteriormente e histopatológicamente se conoce como enfermedad de membrana yalina que por un déficit de sulfatante que la sustancia tensoactiva que permite que ese alveolo no colace entre una respiración y otra. Y la segunda por orden de frecuencia respiratoria es la acnea del prematuro que tiene una mayor incidencia inversamente proporcional a la edad estacional. Un prematuro extremo de 22 a 25 semanas va a presentar acnea de prematuro por lo menos en un episodio de un 95 a un 100%. Un prematuro temprano puede presentarlo desde un 80 hasta un 95%. Un prematuro moderado va a presentar de un 50 a un 75% y aún los prematuros tardíos 35, 36 semanas, 34 semanas pueden presentar acnea hasta en un 25%. De ahí la importancia del uso de medicamentos para prevenir la acnea del prematuro porque esos son los recién nacidos que estaban o para darse de alta, que habían salido ya del ventilador, que habían mejorado el cuadro infeccioso o respiratorio que lo mantenía ingresado en algunas ocasiones se egresan con su padre y luego llegan graves o sin signos vitales muertos a las emergencias. Interesante, doctor. Yo le preguntaría, doctor, como causa externa de desencadenar lo que es el parto prematuro, el estrés es un factor importante sobre todo en la mujer. Hoy en día, en estos revolucionarios días en los que estamos viviendo, la mujer tiene que incursionar hacia el trabajo y el estrés que sometemos nosotros como hombres un estrés tan grande a nivel de salir a trabajar del mismo trabajo de lo que está viviendo el mundo ahora es uno de los factores predisponentes para desencadenar el trabajo de parto. Pero existen otros factores también que podemos hablar. Hablar del hecho de una madre con gemelos, con trillizos, embarazos múltiples son otros factores que desencadenan lo que es un trabajo de parto prematuro y bebés prematuros. Es difícil a veces encontrar un embarazo de trillizos que llega a un infeliz término que sí lo hay pero no es lo más común. Y en gemelares se ve con mucha frecuencia porque muchas de esas madres acuden tardíamente a buscar el diagnóstico y se obtiene que es gemelar luego de 6, 7 hasta 8 y a veces en el mismo proceso mismo del parto es cuando se hace el diagnóstico lamentablemente. Pero sabemos que entre otros factores más están cuando hay trastorno a nivel del cervix donde no retiene el peso del bebé a nivel del útero lo que se llama una incontinencia isimicocervical. Hay también trastorno a nivel del mismo útero por ocupación de masas como es el caso de miomas, fibromas que cuando una mujer joven o una mujer en edad reproductiva tiene algún tipo de mioma sobre todo los tipos submucosos que son los que están haciendo competencia con la parte interna del útero entonces cuando se anide ese bebé y de repente comienza a crecer comienza una competencia entre el tumor y el niño y ahí se inicia entonces otro factor que da como importancia la amenaza de parto prematuro. Doctor, este es un tema tan importante e interesante porque usted habla de acnea yo no sé si los amigos que nos están escuchando saben qué es la acnea y me gustaría que usted nos explicara de una manera sencilla para que nuestro público no pueda entender. Bueno, la manera más sencilla etimológicamente la palabra acnea significa sin esfuerzo respiratorio ahora clínicamente es que el recién nacido no tiene un esfuerzo respiratorio que tiene una duración de más de 20 segundos o que se acompaña de otras manifestaciones cardiovasculares es decir el recién nacido puede presentar bradicardia o sea que los latidos disminuyan por debajo de 100 latidos por minuto la frecuencia cardíaca de recién nacido pero también el niño puede presentar cianosis que el niño se le ponga morado para que las oyentes puedan saber si el niño se le disminuye los latidos cardíacos si el niño se queda en una pausa respiratoria que no tiene respiración por más de 20 segundos o si el niño se le pone morado en ese periodo de acnea estamos hablando de que un periodo de acnea que es una acnea que el recién nacido está presentando que es una causa importante de las complicaciones pero también una causa importante de la mortalidad en los prematuros doctor y si entonces ese niño está durmiendo como nosotros sabemos que está haciendo un periodo de acnea o sea un periodo donde ha dejado de respirar por tanto no hay un paso de oxígeno hacia la sangre es porque hay un tipo de coloración en la piel o porque hay una manifestación diferente como nos damos cuenta el caso de la respiración de los recién nacidos una respiración paradójica no tiene un ritmo igual que el del adulto pero tiene una frecuencia respiratoria que oscila entre 40 y 60 respiraciones por minuto inmediatamente hay complicaciones con la respiración el niño va a presentar adicional al cese de la respiración por un espacio de 20 segundos se va a poner el niño con las manitos los piecitos la boquita los labios se le ponen morados y ya estamos hablando de una acnea verdadera clínicamente si se pone morado entero ya además de la acnea tenemos que buscar una complicación cardíaca que son muy frecuentes la cardiopatía congénita en los recién nacidos prematuros porque cuando hablamos de prematuros estamos hablando de que ese recién nacido nació antes de las 37 semanas y cada órgano del cuerpo en la vida intrauterina se va desarrollando y debe de completar su madurez a las 40 semanas que para lo cual debe de dar a luz la madre si ocurre antes de las 37 semanas entonces hablamos de que este recién nacido es prematuro y puede presentar cualquiera de las complicaciones doctor entonces si nosotros sumamos aparte de ser un bebé prematuro un niño que viene con bajo peso al nacer aquellos niños que la madre por equis razón no llevaron una alimentación un chequeo prenatal correspondiente y normal y no se percató de que su hijo no tenía un crecimiento adecuado según la edad y como iba creciendo se complicaría más tener un bebé prematuro con un bajo peso ¿hay alguna relación? generalmente está adecuado el prematuro con un peso adecuado para la edad gestacional pero aún así la mayoría de los prematuros por la misma prematura no han alcanzado el peso adecuado hablamos que todos recién nacidos por debajo de 2500 gramos recién nacido bajo peso un todo recién nacido entre 1000 y 1499 gramos recién nacido muy bajo peso y por debajo de los 1000 gramos es un extremo bajo peso entonces esto complica aún más y agrava el cuadro porque no solamente estamos frente a la prematuridad sino también al bajo peso muy bajo peso o extremo bajo peso que complica ahí tanto el manejo las mayores complicaciones y sobre todo también nos complica un poco con el pronóstico del recién nacido yo creo que yo doctor no entiendo de verdad como ustedes los perinatólogos porque no es fácil estar con un paciente que no habla que no le dice nada que usted no le puede preguntar porque no tiene cómo responderle y eso es un tema de verdad que para mí tan interesante porque bregar con niños de bebecitos de esos recién nacidos con horas de nacido porque cómo recibiríamos nosotros un bebé que aparte de ser prematuro tener un bajo peso también viene agregada a un proceso infeccioso es una bomba de tiempo para cualquier perinatólogo es un caso muy delicado para nosotros poder preservar una vida de un recién nacido y es por eso la importancia de una madre que pueda acudir a sus chequeos prenatales que se le hagan todos esos chequeos y todos los exámenes de pesquisa de cualquier tipo de infección y sobre todo manejar un peso correcto adecuado de su hijo para cuando el niño nazca pues nazca con un peso y sin infección agregada y sobre todo tratar de evitar la prematuridad aunque su causa es desconocida en su gran mayoría tenemos conocimiento que existen factores externos que la producen ahora nosotros como ginecólogos tetra para evitar esa prematuridad tenemos también que hacer un gran esfuerzo cuando nos llegan esos pacientes con esas contracciones y aún podemos llamarla que estamos dentro de lo que es el amenaza de parto prematuro una mujer que llega a contracciones con menos de 4 centímetros de dilatación entonces nosotros podemos dar como resultado el uso de algunos medicamentos especiales para reducir esas contracciones y tratar en caso de que ha sido desencadenada por un proceso infeccioso pues tratarla a la vez y mejorar su condición y entregar al perinatólogo en caso de que ya sea inminente el parto pues un bebé que venga con menos complicaciones posible nosotros vamos a recibir una primera llamadita para luego pasar a una pequeña pausa buenas tardes si saludos doctor yo quiero preguntarle yo tengo unos nietos gemelos idénticos que me nacieron de 36 semanas con 5 libras y media y 5 entre cuartas me imagino que es un peso no normal pero todavía todo normal mi pregunta es he notado que ya tienen 2 años y medio y todavía ellos no arrancan como hablarme normalmente que usted me puede decir de eso buenas tardes hablábamos de las complicaciones neurológicas de la prematuridad y están asociados a trastornos del lenguaje tanto del habla como lectoescritura trastornos psicomotor trastornos motor fino y lo que le recomendamos es que le exprese la inquietud a su pediatra que no falte a las consultas programadas mensual el primer año cada 2 meses el segundo año cada 3 meses hasta que cumpla los 5 años porque la principal ventana crítica de estos recién nacidos prematuros en la consulta de seguimiento hasta los 5 años donde se ha desarrollado en un 80% alrededor de un 80% el cerebro que es nuestro computador que es el que va a dar todas las señales si ya tiene trastorno tanto del aprendizaje o del lenguaje o de la lectoescritura entonces se refieren a estimulación temprana con la estimulación temprana muchos de estos recién nacidos pueden alcanzar el desarrollo porque estamos hablando de que este recién nacido que gemelos que el doctor decía que era una de las causas por sobredistensión euterina de la prematuridad pueden presentar algún tipo de estos trastornos entonces es bueno que el pediatra le exprese la inquietud con el antecedente de gemelaridad y con el antecedente de la prematuridad estimulación temprana es lo más correcto además de que hay realizar otra prueba porque no solamente es el trastorno del lenguaje también como el niño interpreta puede tener trastorno del lenguaje porque no escuche bien que era una de las causas de la complicación de la prematuridad y hipoacusia a veces tenemos niños con problemas de lectura o problemas del aprendizaje y es que o no ven bien y lo sientan detrás en el colegio o no escuchan bien entonces hay que descartar eso y también a través de algunos estudios como el electroencefalograma ver cómo está funcionando ese cerebro porque no solamente que escuchemos sino cómo el cerebro interpreta lo que nosotros estamos escuchando continuamos con ustedes aquí en crónicas de salud la revista de salud de cada tarde aquí en cdn doctor cristian mateo que está tratando el tema de la acnea del recién nacido prematuro doctor yo quiero que usted ahora nos hable un poquitito sobre el tratamiento porque una de las grandes complicaciones y de la ansiedad principales que le produce a los padres es el hecho de tener un hijo que no puede respirar eso produce una ansiedad tremenda y nosotros queremos ver si ya cómo anda la ciencia en cuanto al manejo de esos casos de ese niño de esos niños prematuros y con acnea recién nacido el tratamiento de lesión de la acnea del prematuro es el citrato de cafeína el cual es un vaso dilatador a nivel cerebral derivado de la planta del café y del cacao que va a producir sobre todo además de la vasodilatación va a mejorar la oxigenación del cerebro va a mejorar también el desarrollo neurológico de ese recién nacido y va a prevenir muchas complicaciones a futuro incluso el uso preventivo del citrato de la cafeína en las primeras 48 horas de vida de todo recién nacido prematuro por debajo de las 34 semanas disminuye la posibilidad de displasia broncopulmonar que unas complicaciones que se asocia al uso de la ventilación mecánica pero también disminuye el uso de la ventilación mecánica lo cual es un problema para el perinatólogo debido a que muchas veces no contamos con la cantidad de ventilación de ventiladores suficiente segundo las complicaciones asociadas a la ventilación tanto de riesgo de infecciones como también riesgo de hemorragia pero adicional a eso también el citrato de cafeína nos ayuda a mejorar el equilibrio hemodinámico de ese recién nacido no solamente que el recién nacido respire mejor sino también que no caiga al uso de ventilación pero que también tenga mejor oxigenación regulariza el ritmo cardíaco y mejora en ese recién nacido las complicaciones los daños que pueda tener a nivel cerebral pero debemos de recordar que no solamente se puede utilizar el citrato de cafeína en los casos de la acnea del prematuro sino también en aquellos prematuros que presentan acnea aún con otras causas porque la acnea no solamente es como la única etiología de la prematuridad aunque es la más frecuente sino también puede tener causas de etiología infecciosa alteraciones de la oxigenación trastornos cardiovasculares problemas de inestabilidad térmica cuando los niños se enfrían que hacen hipotermia y también algún tipo de patología intracranial o trastorno metabólico o sea tenemos que primero identificar la causa de la acnea tratar de manera preventiva todo recién nacido prematuro extremo temprano y moderado o sea todo el recién nacido por debajo de las 34 semanas para evitar la acnea tanto como complicación como una consecuencia de la prematuridad o sea doctor hablamos del parto prematuro por debajo de 37 semanas pero me gustaría saber este moderno tratamiento y que gracias a Dios está disponible ya está en el país disponible doctor si está disponible en el país y está en el cuadro básico de medicamentos esenciales eso es importante o sea que tenemos la facultad para utilizar se encuentra también en los protocolos de manejo y ya en todas las normas internacionales en Estados Unidos desde desde la década del 80 que utilizan el citrato de cafeína y la FDA la FDA ha determinado como el medicamento de elección para el manejo de la acnea del prematuro doctor entonces pues le bajo 37 semanas pero por encima de cuántas semanas podemos usar nosotros este medicamento de todas las semanas desde las 22 semanas hasta las 36 semanas incluso hay pacientes de 37 semanas que aunque nosotros no los consideramos pretérminos si sabemos que tienen algo de inmadurez el colegio americano de ginecología obstetricia y la academia americana de pediatría han reconocido que la 37 semanas todavía el producto es borderline está cerca del término no que es realmente de término además la valoración de la edad gestacional es en cierto modo subjetiva porque va a depender de la tabla que se utilice para la valoración de la edad gestacional y también de la experiencia de quien da la evaluación de la edad gestacional no es igual que te reciba ese recién nacido prematuro un perinatólogo o neonatólogo a que te lo reciba un pediatra nada más el manejo al igual que el diagnóstico el pronóstico y la sobrevida es diferente porque el perinatólogo y neonatólogo ha sido entrenado sobre todo en la parte del cuidado intensivo neonatal para estos pacientes prematuros y de más riesgo dentro de las complicaciones que usted mencionaba ahorita doctor está el hecho de los trastornos visuales auditivos y como muy bien hizo la pregunta la señora que llama de sus sobrinos nietos gemelares el hecho de que ella dice que no se no articulan bien las palabras aún con la edad que tienen y que ya deberían comenzar a hacer articulaciones ya pero posiblemente usted hizo una mención interesante y es que muchos de esos niños prematuritos pueden nacer con problemas de acusia o sea con problemas auditivos no escuchan bien y por eso no pueden nacer porque a esa edad me imagino que el niño articula lo que escucha no es es así doctor van aprendiendo de esa manera ellos van aprendiendo por repetición haciendo monosílabas después dos sílabas o si no la última consonante que digan por eso generalmente son fácil los vocablos de papá mamá porque es repetición de la misma sílaba entonces luego en el proceso de aprendizaje el niño tiene que escuchar bien para poder dar la consonante generalmente todas las que terminan al final en ON son las que los niños van repitiendo porque es lo que se le queda a ese niño entonces es muy importante que hagamos una evaluación auditiva una evaluación visual una evaluación de estimulación temprana referir a ese paciente a consulta de seguimiento longitudinal porque en estas consultas en las primeras consultas de ese recién nacido es el principal crecimiento y desarrollo que nosotros vamos a ver tenemos los extremos de esos recién nacidos prematuros o tenemos esos prematuritos que alcanzan duplican su peso lo triplican antes del quinto o del sexto mes y entonces lo estamos predisponiendo porque le estamos dando una dieta con la excusa de que son prematuros y que nacieron bajo peso una dieta aumentada en proteína una dieta aumentada en carbohidratos una dieta aumentada en grasa y que nos van a predisponer que ese recién nacido luego en la vida adulta tenga problemas de síndrome metabólico obesidad sobrepeso diabetes desde la infancia estamos predisponiendo ese niño si están encima una dieta hiperproteica estamos forzando los riñones de ese recién nacido pueden contactarnos y hablar con los doctores a través del 8096-838790 8096-838791 y desde el interior libre de cargos 809-200-7777 y aprovechando yo tengo una pequeña preguntita para usted un bebé que no nació prematuro nació de 8 libras y media y hasta se pasó un poquito por ejemplo de 41 semanas que haya tenido dos vueltas del cordón umbilical y haya nacido un poquito morado puede ser que le haya faltado un poquito de oxígeno para el cerebro ¿cómo afecta esto a este niño luego quizás en su vida normal o en su desarrollo puede suceder este caso? Sí, esa es una de las principales ¿y cómo lo sabemos? de las principales causas en recién nacidos a término que tenemos de problema de hiposia a nivel cerebral están los fenómenos de asfixia secundaria o a trastorno del cordón o a trastorno de la placenta de la madre de prendimiento de placenta doble circular del cordón apretada entonces esas son las denominadas asfixias tienen también un comportamiento de seguimiento longitudinal como o más estrecho que el prematuro porque el cerebro de recién nacido el hábil a la disminución del azúcar pero también a la disminución de la sangre entonces en esa hiposia ese recién nacido hace trastorno metabólico tipo gasométrico y también nos hace ese recién nacido manifestación a nivel neurológico ese paciente va a estimulación temprana tiene que tener un seguimiento igual evaluación auditiva evaluación visual en ocasiones sonografía transfontanelar o algún estudio de imágenes y también estudio de la electrofisiología a nivel cerebral ¿cuál es esa sonografía que usted mencionó primero? la sonografía transfontanelar ¿cuál es esa? se hace los pacientes recién nacidos y también antes de los tres meses cuando se hace a través de la fontanela que la mollerita la primera mollera que nosotros la tocamos en el niño a nivel de la cabeza que es un poco tenso vamos doctor a comenzar a responder la llamadita buenas tardes crónicas de salud si buenas tardes si la escuchamos buenas tardes si la escuchamos si tiene ¿cuántas semanas? 29 29 semanas la barriga se le pone dura ajá y usted siente el dolor que se pasa hacia la parte de atrás la región lumbar ajá usted está haciendo lo que se llama eso es posiblemente y casi seguro una amenaza de parto prematuro usted tiene que ir a su médico ginecólogo porque hay que determinar si es una causa por infección y darle reposo y acostarla porque usted con 29 semanas entonces usted le va a dar un tremendo trabajo al doctor cristian mateo que es nuestro pediatra que está aquí con nosotros y le va a entregar un bebé prematuro que a las 29 semanas se necesita de un cuidado muy especial para preservar su vida buenas tardes si le escuchamos bueno doctor lo escucho si ahora si le escuchamos haga su pregunta si el doctor le está escuchando buenas si le está escuchando si haga su pregunta yo quiero saber cuáles son qué complicaciones puede presentar un bebé prematuro ya el doctor le va a explicar bueno puede presentar complicaciones inmediatas o sea desde el nacimiento que las principales complicaciones pueden ser de índole respiratorio hablamos del síndrome de distrés respiratorio que por déficit de sulfactante pero también hablamos de la nea del prematuro estadísticamente son las dos principales complicaciones respiratorias puede presentar complicaciones también a nivel hemorrágica puede presentar hemorragias tanto en el cerebro como en los pulmones pero también puede presentar trastorno metabólico que se le baje el azúcar que se le baje el calcio que se le baje el magnesio que se le suba el sodio entonces es una bomba de tiempo las complicaciones a nivel del prematuro brillante doctor aquí en CDN Radio Crónicas de Salud vamos a recibir un par de llamaditas buenas tardes buenas tardes si la escuchamos tiene que bajar un poquito el volumen de sus radios si buenas si la escuchamos la pregunta ¿cómo puedo prevenir un falso para el término? muy bien vamos a tomar la segunda llamadita buenas tardes si la escuchamos buenas buenas si buenas tardes si ¿cuáles complicaciones tienen? se puede presentar en un de entre los autores ah pero si muy bien bueno el doctor estuvo conversando sobre el TMI al final le va a decir claro que si hay un informe de cómo prevenir el 50% del embarazo de pretérmino son de causa desconocida pero si existen factores que son factores maternos por ejemplo una mujer que tiene una incontinencia hítmico cervical o sea que el cuello de la matriz no retiene también tenemos el caso de pacientes por ejemplo con tumoraciones miomas que también hace competencia con el bebé y otras causas son infecciones de vías urinarias como infecciones vaginales doctor queremos estos pocos minutos que nos quedan lamentablemente tenemos llamada pero no podemos responder a ver si usted nos dice cuáles son sus recomendaciones aquellas madres embarazadas que posiblemente puedan terminar en un parto prematuro las recomendaciones por el impacto de la prematuridad en cuanto tanto a las complicaciones como la alta tasa de mortalidad son número uno controles prenatal adecuado en calidad y en cantidad la organización mundial de la salud dice mínimo cinco pero nosotros sabemos que los controles de calidad mientras más se dan son mejor porque cada vez la paciente va a presentar situaciones diferentes y podemos ir detectando principalmente causas o factores de riesgo de la prematuridad tanto materna de osteología infecciosa trastornos hipertensivos también incompetencia miomas etcétera y poder también en el caso de que sean por amenaza de parto prematuro como la joven que llamó de 29 semanas ya con contracciones dependiendo cuántos centímetros tenga de dilatación inductores de la madurez pulmonar que son esteroides betametasona también para ir madurando los pulmones del niño también el reposo y en el caso de que sean infecciosos tratarla cultivo y tratamiento con antibióticos en caso de que sean necesarios por las causas infecciosas ahora después que ya es inminente el parto prematuro que nació recién nacido prematuro el tratamiento va a depender de la edad gestacional si tiene menos 34 semanas lo más importante es prevenir las complicaciones de hipotermia con incubadora las complicaciones de los problemas respiratorios el uso de sulfatante esógeno y el uso de citrato de cafeína y las complicaciones también metabólicas mi querido doctor Cristian Mateo por favor donde lo podemos contactar los amigos que nos están escuchando y hay una cantidad de preguntas que no han podido tener su respuesta y usted se la puede dar vía telefónica dígame a ver teléfono 809-866-7654 y en los centros orientales de ginecología tetriz avenida sabana larga número 123 consultorio número 3 un millón de gracias doctor Cristian Mateo médico pediatra perinatólogo coordinador de la residencia de perinatología del hospital materno infantil san lorenzo de los minas muchas gracias a cada uno de ustedes por permanecer con nosotros aquí en cdn radio y recordarle que viene un programa muy interesante después de este usted tiene que permanecer ahí en cdn radio y recuerde que su mayor riqueza es su salud porque la mayor riqueza es tu salud por cdn radio hemos presentado crónicas de salud